¡Carlito, la lluvia viene! ¡No viene, no viene! ¡No viene! ¡Bienvenidos a mi vlog 210! Hoy es un día raro, un día cool, pero raro. Al fin llegó el día que vamos a treinear a Cali, pero la vamos a dejar por dos semanas. Estamos súper tristes. ¿Estás ready para conocer amiguitos nuevos? Por primera vez conoció a otro perro, pero está ignorándolo, como podemos ver. Este es el parquecito de Cali ahora y otros perros. Ya Cali quiere irse a janguear, no se va a despedir tampoco de nosotros. Cali, vas a llegar a echar una soldada para casa. ¡Vengo un soldado! Yo creo que yo voy a llorar y todo. Despídete, que tu madre va a llorar ahora, pasando la batuta. Mira qué traicionera, ya la mierda, cara y todo. Juli, ¿dónde estás? Negación, pero negación. Se va a quedar como dos semanas, dos semanas y media, pero lo cool es que podemos venir a visitarla. Tengo un webcam que la veo real time todo el tiempo en su cuartita, cuando la saquen a jugar a la piscina, al patio. La Juli está pompia porque puede verla en cámara. Estamos psycho, psycho. Cali se va del vlog como por dos semanas, pero vamos a venir a visitarla. Y después viene como un soldado. ¡Yes, sir! Acá vamos a llegar a quebradilla. Juego de baloncesto, vamos a transmitir. Bueno, no vamos a ver los juegos de baloncesto. Realmente vamos a transmitir el programa de radio. Abio, no se siente importante en el medio de una cancha de básquet. Y a mí se me olvidó jugar esta mierda, en serio. El Coors Banquet en el medio. Ya tengo la neverita cuando me van a dar el neón, papi. Y placa de aquí, vamos a hacer el programa de radio. No la cagues hoy. Nunca. El sueño de Danilo. Danilo podía estar aquí jugando, papi. Podías. ¿Qué pasó? Ese sueño se me fue a los 19 años. ¿Y cuando entraste al teatro? Esté al teatro. Y fue la mejor decisión que hice en la vida. Porque Danilo jugando baloncesto estuviese ahí sentadito. Estuviera, 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 estuviera. Allá, atrás. Estamos ahora mismo en la aplicación La Música. Danilo y yo estamos haciendo una competencia de quién mete la bola a mitad de cancha. Tres oportunidades cada uno. Si pierdo, tengo que darle 50 pesos a un oyente. Y si Danilo pierde, le tiene que entregar 50 pesos a otro oyente. Vamos a ver quién la mete. ¡Esa fue practicando! Ok, ya lo tengo, ya lo tengo. ¡Ah! ¡Por esto, Dios mío! Ok, vamos para allá, vamos para allá, vamos a buscar la Danilo. Ahí va, tiró su primera bola. ¿Ya tiró la primera? Sí, nada, no la metió, no la metió. Pero estuvo cerca, ¿estuvo cerca o no? Tiene el tiro, ahí va el segundo, ahí va el segundo. La tiró. Tampoco la metió, morillo. Lo que pasa es que tiene un estilo diferente al tuyo cuando va a tirar la bola. Exacto, el mío es más... El mío es más. Vamos a ver. No la metió. ¿La metió? No. ¡La metió! Danilo la metió. La última la metió. Papi, las primeras dos, no llegué ni a nada. El truco es el final, trica el culo. Sí, la... De todos los sitios donde nos podemos comer esto, Danilo quiere comérselo. O sea, con los muchachos aquí practicando. La primera roja, papi. La primera roja es que la bola de esa papi puede caernos en la cara y si un pollo de esto se me cae, me voy a encojonar contigo. Voy a comer con el corillo. Era la una de la tarde, como todos los viernes que tratamos de comer a la una de la tarde. Y soy yo el que estoy tarde. Wanda llegó. O sea, es un milagro. Wanda llegó a tiempo. Y estoy bien encojonado que estoy tarde. Porque me la va a montar a mí. Y eso abre las puertas a que sigan llegando tarde. Y encontré un tapón ahora. En serio. Y me hago ahora, ¿quién llegó tarde hoy? ¿Qué hora es? Las y veinte. Las y veinte. Tienes que irse de gracia. Falta corillo, pero falta corillo, no hay problema. ¿Quién es el que tiene que irse temprano? Yo sé que me tengo que ir temprano, es verdad. Mala mía, mala mía. Tal de, tal de, tal de, tal de, tal. Mira, se va a sentar allá. ¿Te necesitas para quitarme la corona y dársela? Dársela a él. Mira, mira, solo. Ven para acá, no se ha sacado. Oficialmente me quito la corona y te hago entrega. Entrega de la corona del tarde. Oye, pero, permiso. Yo no tenía planificado venir, porque tengo un día bien ajetreado. Sí. Alquilé una jipeta. ¿Alquilaste una jipeta? Arrebatado, dando vueltas en la jipeta, pero siguen la arrebato. Ella tiene... Ah, bueno, no soy muy chiquita. ¿Qué tú haces? ¿Qué te estás haciendo? Ella tiene grande, ah, no soy chiquita. Ella tiene grande. ¿Qué es lo que haces? ¿Ese pique a eso? Yo no, mira cómo está. Y Wanda le acaban de echar todo el pique. Ustedes cuando vayan al baño lo que me va a salir es fuego, ese anillo. Como el carro de Batman. Ojalá de una semana de que Francis estrene. Salud. Ay, yo espero que no quede mierda. Claro que no, puñe, ma. Mejor que los HP va a quedar... Va a quedar el hijo de puta, papi. Vamos allá, puñe. La última vez pagó Francis. De hecho, el cabrón dejó su cartera hoy. A propósito. A propósito. Ok, Wanda, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner nuestras tarjetas de crédito en ese bowl y que venga el mesero y escoja la tarjeta que va a pagar la cuenta. Vamos, vamos. Te salvaste de esta cabrón. Ok, tenemos el bolsito. Aguantar ahí. Los prendas. Mi tarjeta. Ahí está. Tarjeta ahí. Ponla al revés y que el mesero venga y escoja quién va a pagar la cuenta hoy. No sé mucho qué barajear, tío. No sé mucho qué barajear. ¿Puedes salir en cámara? Va a escoger una tarjeta. Esa tarjeta que va a pagar. Esa es la tarjeta que va a pagar. Ok, dale. Escoge. ¿Cuál va? Eso. Kike, le pusiste la mía. Le pusiste la mía. Me tocó a mí. Qué mierda. Ok, ok. Salió de decline la tarjeta. ¿Qué salió de decline? Wanda, tú me pasas la mitad por el ATH móvil. Kike y yo sacamos a nuestros padres a janguear. Es que me sacaste a mí a janguear. Ay, él está pagando. No, 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 un carajo, un carajo. No, 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 no. Si me saca, me paga. El retiro lo dicho. Que ya hoy terminé clavado pagando una cuenta hoy. Kike acaba de caer en este sillón. Aquí tenme. Vamos a necesitar una grúa para sacarlo de ahí. ¿Estás feliz? Aquí. Parte el trago. Parte el trago. Espero que no llegue el trago porque te dan dos tragos más y no hay quien carajo se saque de ahí. Tanto se saca. ¿Papi? Los colores con yo mismo. Conocimos fanáticos del vlog. Este es el color fanático del vlog. ¿Y a quién conocen ustedes? A Kike. Al gran Kike. Kike, mira, Kike no sabe ni qué carajo hacerle. Aquí podemos negociar mi contrato. No. Oye, si no se va a ir con Francis. ¿Él no se va a ir con Francis? Sí, sí, él no actúa. Oye, a Francis le toca guitarra. Yo no he visto en un vlog tuyo a Kike tocando guitarra. Viste, eres un traidor en los ojos de los fanáticos. Muy buenos días. Son las nueve de la mañana. Sí, estoy guiando a las nueve de la mañana. Un sábado. ¿A dónde vamos? Al bote. Nuevamente. Yulia es súper contenta. Vamos para el bote. Vamos con... Qué favorito. Vamos a encontrarnos con Dani Conley. A recordar viejos tiempos. Día de playa. Viene el día de playa. Me siento que estamos de camino en el Paribos para el catamarán. La misma mierda. Viene que salió el sol. Eso es vagancia. Eso es vagancia. ¿Tú no puedes caminar? No. ¿Te compraste esa mierda? Digo, papi, es que aquí hay que caminar bastante. Pareces un mono de circo, cabrón, con eso. Las bancas están ready. Dani, ¿estás ready? Esto se jodió. ¿Sabes que por cada minuto que llegara tarde era un shot? Yo llegué cinco minutos temprano. Cabrón, la primera vez. Yo tengo que amenazarte. La primera vez que llegué temprano. ¿Sabes quién llegó tarde? La casilla de paeta llegó tarde. Yo llegué tarde porque yo le dije a Dani que yo llegaba a las diez y media. Y que le dijera al corillo que llegaran como a las diez y cuarto para que cuando yo llegara fuera a prender y arrancar. Estrategias tuyas. Necesitas ayuda, ¿verdad? Claro. Ok, si quieres tirate, yo te cojo acá abajo. Ahora es que parece elefante de circo soy yo. Espera, ¿cuándo vas a hacer? Porque Pina me dio, mi Pina me dio un de estos de su bote. A mí, pero no te invita. Qué feo te quedó. Dani, ¿cuándo vas a un bote así? Coming soon. Coming soon. Más soon que coming. Vamos, mi caco. Llegamos. Ya está en mi ronda de monitoreo de los peces. En serio, yo le estoy viendo si hay peces, en serio. A ver si va a pasarla bien o la va a pasar mal. Yo le he oído. Hoy hablé con Aquaman y me sacó los peces. Está free of fish. Nadie bebe hasta que el Capitán esté bebiendo. Cuando yo vea a mi Capitán bebiendo, yo bebo. Muy bien, Capitán, estamos esperando por ti. ¿Pronto? Pronto, dale, papi, tranquilo. Bueno, Capitán, ya se puede beber. ¿Ya podemos beber? Fuereforma. Fuereforma, papi. La que está fuera de forma de bebida es esa que está allá arriba. Esa que está allá arriba es la que está fuera de forma de bebida. Deja que ahorita coja fuerza. Que vamos a querer tirarle el bote para el carajo. La dejamos ahí, caco. De quien se hace ese trago, vas a ver a agua. Obligado. Se acabó el alcohol, nuestro alcohol está allá y todo el corillo está aquí enguareciéndose. Me toca a mí cruzar. Lo que quieran. Déjeme una cervecita, por favor. Una cerveza. Cerveza. Voy. ¿Están parados? ¿Están parados? ¿Están parados? ¿Están parados? Para hacer un bote y no tiene hot dog. Papi, ya los shots están de camino. Sale y perrea. Sale y perrea. Sale y perrea. Ay, Juan. Leilani, ¿va a meterle? No tengo miedo. La verdad que tienen que ser primo. así que hoy vamos a salir perrear sal y perrear hoy es sábado así que estamos vendiendo los shots a 5 pesos tienes hijos pero puedes beber sin 10 te escapa sin 10 te escapa yo hablo de lunes a viernes millonario lo triste es que nadie se cree que sabe cantar eso es lo triste de esto yo trabajo en la nueva 94 que es de reggaeton y aquí han puesto dos canciones que yo no sé ni qué carajo son qué es esto la canción se llama tiroteo tiroteo la canción es mi época de tiroteo era actor espada el tiroteando tras tiros y la gente carrochillando y mierda ahora soy peor yo dije sin 100 por ti primera botella de ley dale 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 hoy estamos sin n hoy estamos sin n esto acabó como el pincho es un bote lo más peligroso del mundo dani bailando con el pincho pigando pigando todo el mundo con el pincho dani bailando y pigando todo el mundo con el pincho ah ah para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás jajajaja dale 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 que es eso que es eso esto es como W de 40 lo mismo pero marino 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 dale por favor gracias aquí un poquito por adentro aquí aquí mira y aquí también por si acaso jajajaja para que no te suene cuando lo vayas a usar estamos lubricados jajajaja ui 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 jajaja ropa y rota la capota ropa la capota cuidado dale y se cayo va pa' va salva el planeta la lluvia viene carlito la lluvia va no viene no viene interrumpa el blog para explicarle todo lo que va a pasar ahora la lluvia si llego y llego con un monton de viento y en el revolución el viento y de las olas y de la lluvia, un bote que está anclado frente a nosotros como de 45 pies 45, 50 pies, la realidad que no se de bote es mucho, viene y se le sale el ancla al frente, entonces el bote de repente empieza a caer a nuestros botes a punto de que le dio con las nalgas de su bote a nuestro bote, no se llama nalgas pero ustedes entienden, y de repente Carlitos, Leilani y yo brincamos al bote de la persona que no conocemos para ayudarlo porque el tipo estaba como que desesperado aquí estamos nosotros ayudando al tipo que no conocemos para que no le dé a nuestros botes de hecho la punta de uno de nuestros botes le da la parte de atrás y estilla el bote que nosotros estamos tratando de ayudar y de repente Dani toma la decisión de sacar el ancla de nuestro bote porque el bote que está al frente la puede partir, el detalle es que cuando Dani empieza a sacar el ancla se da cuenta que ya el bote de al frente había partido nuestra ancla, esta es la cara de Dani sacando su ancla y se da cuenta que no tenemos ancla miren su cara como que empezamos a ayudar al tipo estamos ayudándolo a él treparse al bote él prende el bote, los muchachos siguen alando cabo hasta que por fin lo alejamos de nuestros botes el detalle es que nosotros después todos terminamos en el carajo lejos de nuestros botes pero nomás tienen que tirarse para regresar y bacheo un pan de nosotros sale en el paddleboard a buscar a Leilani porque Leilani no tenía ni traje de baño estaba con ropa así que salvamos el bote y todo el mundo empezó a aplaudirnos mira Ale, ese es mi gallo pero ese es mi galla agua, corazón nos unimos, somos el capital planeta ese es mi gallo, no ese es mi galla ese es mi galla es que el lo más cabrón se bajó y el tipo le dijo tú eres Danilo y cuando pensamos que todo esto terminó ahí Dani nos dice que no tenemos ancla que hay que tirarnos a buscar el ancla así que todos nos tiramos y todo el mundo buscando el ancla ¿quién la encontró? el ciego del corillo fue una chiva cabrona pero la encontré y de repente todo el mundo empieza a aplaudir otra vez mira, ¿encontraste el ancla? encontré el ancla también ve igual que es un pendejo al lado mío David Anderson unas primeras palabras por favor soy el ganador unas primeras palabras voy a Disney World anda el carajo estos ancla es color piedra oye porque me parecía a todo debajo del mar yo no puedo creer que yo conseguí esta mierda tú no tienes ni espejuelos ni lentes ¿cómo tuviste eso? mamá, es obra y gracia casi me abogo subiendo porque pesa con cojones ahora sigan viendo el vlog pero pendiente que regreso con lo último después de esta travesía papi, estamos explotados pero yo estoy explotado como si corrí un maratón yo estoy que me quería dormir después de múltiples cricales día lluvioso ¡sobrevivimos! necesitamos 20 de estas porque el día de hoy ha estado puñetero y ahora que estamos de camino el bote de otro pana de Carlitos se le calienta un motor tiene un problema de motor y lo acabamos de dejar así que en el medio de la travesía empezamos a pasar tripulantes de un bote a otro porque su trip iba a durar más de una hora con un motor para llegar a la marina montamos a todo el mundo acabamos de hacer una rotación de cruz de ese bote a este bote este bote se acaba de llenar completo tuvimos un problema de motor entonces tienen que ir bien lento entonces traímos a los los nenes entonces los traímos para acá por el corillo algo más puede pasar en este maldito día algo más nada más estamos llegando a la marina ya ya quiero llegar y al fin nos fuimos para la marina y llegamos cobrillo llegamos tocamos tierra tocamos tierra una, dos y estamos vivos y ahora sí que sigue el vlog estamos esperando a los que tienen un motor que van a llegar aquí para ayudarlos que digita no puede ser cuando no viene Juliet porque a Juliet no le encantan los botes pasa esta mierda cuando ella viene está cabrón está bien pero le hemos pasado bien Dani mete la pipa que estoy grabando el bote del frente ahí voy bien ahora sí te ven bien este es otro chofer con un motor le están metiendo esta mierda la gente son una bestia ya está agarrado papi que tronco de chofer yo tengo por pana y la escalera para que para que tú te puedas bajar del bote para yo bajarme porque yo lo llevo tú sabes usar la mierda esa porque tú no picas esta mierda esa para que tú veas chica esto chica esto tú sabes subir la mierda esa no te preocupes la vas a buscar tú porque yo me voy a empezar a bajar mira bro que cabrón pero en gafas pero mira gracias por no haber venido mira bájame mis gafas cabrón es un placer haber compartido contigo en el día de hoy te quiero y me quedo corto y si me quedo corto para que te quiero ya tenemos las gafas para prendernos el bbq vamos a prender el bbq vas a cocinar también que tú hacías cuando estabas soltero y joven hey 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 wow un mono perfecto para la bicicleta esa de mi en la calle de ahí saca la quelbasa en la casa espera jose por eso jose a quien voy a atacar a quien voy a atacar jose mete solo en el bbq cabrón ya ¡Ah!